Sean bienvenidos a este, su programa Misterio de Fe, yo soy el padre Jorge Zárraga y estamos hoy compartiendo, pues como todos los jueves, el Catecismo de la Iglesia Católica, leer número por número y pues tratar, en la medida de lo posible, entender, profundizar un poquito en este, en esta enseñanza de la Iglesia Católica, que está plasmada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya llevamos bastante leído, nos quedamos la vez pasada en el 580, nada más déjenme, estamos viendo por, este, cómo se llama, por, a ver, déjenme checar aquí para hacerlo lo más rápido posible. Estamos aquí leyendo el Catecismo. ¿Qué es lo que ya hemos leído? ¿Qué es lo que ya hemos compartido con ustedes? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica tiene cuatro grandes partes. La primera parte es la profesión de fe, la segunda es la celebración del misterio, o sea, es lo que me va a llevar a la celebración, tercero, esto es lo que yo vivo, o sea, la cuestión moral, y la cuarta, la oración. Entonces, la primera parte, esto es lo que creo, la segunda parte, esto es lo que celebro, la tercera parte, esto es lo que vivo, y la cuarta parte es la oración cristiana. En esta primera parte, pues, en esta primera parte, que es la profesión de fe, y todas las partes se van a dividir en dos secciones, primera y segunda sección. La primera sección fue Creo, Creemos. Ya lo leímos, nada más estoy haciendo un pequeño resumen. El capítulo primero nos habla de que el hombre es capaz de Dios, el hombre es capaz de Dios. Capítulo segundo, Dios sale al encuentro del hombre, y en el capítulo tercero, la respuesta del hombre a Dios. Esto fue lo que sería la primera sección. Ahora, la segunda sección, que es en la que estamos ahora, estamos analizando, leyendo los artículos de la fe. Empezamos en el capítulo uno, Creo en Dios Padre. ¿Qué vemos? Vimos Creo en Dios, párrafo uno, en el Padre, párrafo dos, en todo poderoso, párrafo tres, Creador, párrafo cuatro, párrafo cinco, el cielo y la tierra, párrafo seis, el hombre, y párrafo siete, la caída. Y luego empezamos ya con el capítulo segundo, Creo en Jesucristo, hijo único de Dios. Y aquí es donde nos quedamos, y es donde estamos trabajando. Estamos viendo en este Jesucristo, su hijo único, nuestro Señor. Es el artículo dos. Luego, el artículo tres, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Santa, de Santa María Virgen. Y es donde estábamos, en el artículo cuatro, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces, esto es, perdón, lo que hemos estado haciendo y hemos estado leyendo número por número y tratar de, en la medida de lo posible, obviamente, ir meditando, aprendiendo juntos un poco acerca del catecismo. Entonces, estábamos, lo último que habíamos visto, déjeme checar aquí, fue Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Es donde estamos actualmente. Sale y, déjeme poner aquí, eso es. Entonces, estamos, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, artículo cuatro. Leímos desde el 571 al 73, luego párrafo uno, Jesús e Israel, 574, 75, 76, y luego estábamos en Jesús y la ley, que es en lo que estamos ahorita. Ya leímos 577, 78, 79 y nos quedamos a la mitad del 580. Ok, entonces vamos a empezar primero con un momento de oración. Señor, haz que con mi entrada a través de los medios, entren la bendición y la santificación en estos hogares, en estas oficinas, en estos carros, donde estén oyendo esta transmisión, para que se manifieste tu gloria en ello. Y así como bendijiste las casas de Abraham, Isaac y de Jacob, que del fruto del trabajo obtengan su sustento, para que en medio de himnos de alabanza te sirvan en sus hermanos. Y yo los bendigo en nombre del Padre, perdón, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso fue un pequeño estornudo, ¿sale? Una disculpa, pero a veces, pues en transmitir en vivo, no podemos evitar, pues estas, estas situaciones. Ok, voy a leerles los números que ya hemos leído y retomo el 580, que nos quedamos a la mitad. 577 nos dice así. Para mis hermanos en radio, les damos la cordial bienvenida a nuestros hermanos en la 1090, que abarca desde Ensenada, o más para allá abajo, hasta Los Ángeles. Estamos transmitiendo en vivo esta programación y ahorita, pues, yo voy a estar con ustedes de martes, los martes de 10 a 12, los jueves de 11 a 12, este, pero la programación empieza todos los días de 9 a 12 y de 7 a 7. O sea, de 9 de la mañana a 12 del día y 7 de la mañana, 7 de la tarde a 7 de la noche, de la mañana del día siguiente. Y los sábados vamos a estar, estoy hablando para mis hermanos en la radio, ustedes en los medios, en la internet, pues ya saben que es 24 horas al día. Los sábados va a estar de 3 de la tarde a 7 de la mañana el siguiente día, sábado y domingo. Ok, y pues es esta oportunidad que hemos, que se está dando para poder llegar a más lugares y poder transmitir esta buena nueva. Bueno, entonces, es lo que estamos, vamos a leer el 577 y dice, al comienzo del sermón de la montaña, Jesús hace una advertencia solemne, presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza, a la luz de la gracia, de la gracia de la nueva alianza. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Si os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una y o un ápice de la ley, sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 al 19. Aquí veíamos que Jesús no vino a abolir, pero también Jesús, digo, nadie podía cumplir los mandamientos completamente. Entonces, se hacía reo de pecado, porque aunque cumpliera unos y no cumpliera uno, ya completamente era reo de pecado, completamente. Entonces, por eso había la, el proceso de purificación, donde el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba para purificar al pueblo de sus pecados, empezando con los suyos. 578. Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto, el más grande en el reino de los cielos, se debía sujetar a la ley cumpliéndola en su totalidad, hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras. Incluso, es el único en poderlo hacer perfectamente. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad, sin violar el menor de sus preceptos. Por eso, en cada fiesta anual de la expiación, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones de la ley. En efecto, la ley constituye un todo, y como recuerda Santiago, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos, de todos los preceptos. Entonces, ningún judío, desde que se inició la ley de Moisés, la ley mosaica, hasta en los tiempos actuales, podríamos decir que pudiera cumplir toda la ley en su totalidad, porque es un bloque. Imagínense como un globo gigante, sí, y cada globo, o el globo está dividido en líneas, ¿no? En donde, pues aquí están los mandamientos, está el precepto este, este. Si tú puedes decir, bueno, cumplo todos los preceptos de acá, pero fallé en uno, pico ahí y se rompe todo el globo. Ese es el bloque de la ley. No podría alguien ser perfecto y poder cumplir la ley así, cosa que con Jesucristo sí se logra, porque él es el hombre perfecto, es el hijo de Dios. Y él, por eso dice, no he venido a abolir la ley, he venido a darle plenitud, para que al pasar ya la ley, el cumplimiento completo, venga la nueva ley, la ley de la caridad, la ley del Nuevo Testamento, que es solamente en Jesucristo, que sabe que nosotros tampoco podemos, pero ya con su gracia, con su misericordia, con los sacramentos, podemos ir perfeccionándonos, que nunca lo lograremos, pero al menos sí tenemos la esperanza y tenemos la fe y tenemos la caridad, para poder ir con la confianza de que, aunque somos imperfectos, Jesús nos justifica. En la ley, nadie podía cumplir y no había manera de justificarlos. Aunque se hicieran sacrificios de animales, no había justificación plena para el pueblo judío. Viene Jesús y él realiza su sacrificio, entrega su vida y es en él en donde podemos nosotros encontrar la justificación. Por eso no puede haber justificación sin Jesucristo. Él es el único que nos concede esto. ¿Ok? Entonces, si alguien, por eso esta expresión de Santiago, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos, o sea, de todos los preceptos. Pero es que cumplí todo, no, te faltó un poquito, así, un ápice, como dice Jesús, no dejará de cumplirse ni un ápice de la ley. Si te falta un ápice, se rompe el globo y eres reo de todos los pecados. El único que cumplió todos y que no se rompió el globo fue Jesús y al cumplirlo, la ley completa, entonces viene a darle plenitud, o sea, ya no es necesario esto, ahora viene la ley del amor y la ley a través de Jesucristo, que no es una ley en cuanto, como la de Moisés, no es que sea abolida completamente, pero ahora nos presenta a nosotros una visión, pues, de amor, de caridad, de un padre misericordioso, de un hijo redentor, de un espíritu santo santificador, que nos va a fortalecer. Muy bien, 579. Este principio de integridad en la observancia de la ley, no sólo en su letra, sino también en su espíritu, era apreciado por los fariseos. Al subrayarlo para Israel, muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos a un celo religioso, el cual, si no quería convertirse en una casuística hipócrita, no podía más que preparar al pueblo a esta intervención inaudita de Dios, que será la ejecución perfecta de la ley, por el único justo, en lugar de todos los pecadores. Entonces, imagínense que para poder pasar al siguiente nivel, se tendría que entregar el globo sin roturas y no había ni Moisés, ni Abraham, ni nadie, bueno, Abraham estaba antes de la ley, pero ningún ser humano podía haber entregado una perfección, aún antes de la ley. ¿Por qué? Porque no cumplían toda la ley natural y fallaban. El caso es que para poder salir de esta condición de la ley, se tenía que entregar el relevo, por decirlo así, o la llave, que era el globo completo sin que haya explotado. Pero como ningún ser humano había logrado esto, es Jesús que entrega este globo, se abren las puertas y entramos a otro nivel, entramos precisamente a esta situación en donde se nos abre la misericordia. Y el celo que dice el catecismo, ese celo religioso extremo, que el mismo Pablo, lo va a reconocer en su persona. Vamos a ver nada más rápidamente, Romanos 10, 2. Buscamos aquí en nuestra Biblia, Romanos 10, 2. Dice, porque les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no según el conocimiento. Esto es muy importante porque nos hace ver que podemos ser celosos. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor ustedes entienden. La mujer celosa porque a lo mejor vio algo, pero no tiene todo el contexto y hace todo un drama. Pero si no tiene el conocimiento, se puede equivocar. Si tiene el conocimiento, bueno, pues entonces, ok, ya a lo mejor, ah no, pues mal interpreté. Y aquí Pablo va a decir que tiene un celo, pero es un celo sin el conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento del Hijo de Dios, de la gracia santificante que viene a realizar Jesús por nosotros, que viene a realizar como una obra de salvación por cada uno de nosotros. Y es por eso que este conocimiento, llegar al conocimiento de la verdad, el conocimiento salvífico, porque no hay otro conocimiento más importante que este. Podemos conocer muchas cosas del mundo a nivel de la ciencia, por ejemplo, la medicina, la sociología, las leyes humanas, la bioquímica, la historia. Ese conocimiento nos ayuda a vivir aquí, pero el conocimiento de la salvación, el conocimiento que nos da la salvación, es precisamente que nos vuelve celosos hipócritas, porque podemos ser, señalar, es que este hizo mal, es que este está mal, es que, y al darnos cuenta decimos, espérate, no es cierto esto, esto no es así, porque la misericordia tiene que estar siempre por delante, con la verdad, pero con caridad y con la misericordia. Por eso cuando hay personas que atacan a otros porque están mal, entonces están faltando a la caridad, están faltando al amor, están faltando a la nueva ley. Hay que denunciar lo que está mal, pero nunca atacando a la persona, nunca diciendo, es que, no, espérate, sabes que esto que tú estás haciendo está mal, pero no por eso la persona va, vamos a dejar de orar, de interceder, de amar, de servir, de obedecer, porque entonces nos estamos poniendo por arriba y cuando el Señor nos habla, hay que hablar con la verdad, hay que denunciar la mentira, pero hay que obrar con la caridad siempre. Entonces cuando ustedes oigan, vean, que se ataca, se ofende, se desacredita, se esto, pues hay que tener cuidado, porque esto no es realmente lo que el Señor nos ha enseñado. Si yo veo, por ejemplo, a Samuel, que es nuestro operador, un joven que conozco desde que estaba niño y ahora es papá con hijos. Este, veo que está mal. Ay, pues nada, es que él sabe que está bien. No, espérate, oye, hablo con él y le digo, y sabes, creo que esto está mal. Si lo acepta, qué bueno, y si no, bueno, pero yo cumplí y no por eso lo juzgo, no por eso lo ataco, o no por eso, pues hasta me pongo indigno y empiezo a hablar, no, es que miren, este está mal. Eso no es caridad, eso es algo malo. Sí decir, lo que él hizo está mal, hay que orar por él, hay que interceder por él. Eso es esta nueva ley en donde el único que ha cumplido esa ley y el único que nos justifica ante esta realidad, pues es Jesucristo. Bueno, esto es nada más el 579. Vamos a entrar otra vez al 580, que ya lo habíamos empezado, pero nos quedamos a la mitad, lo voy a retomar. 580 nos dice, el cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador que nació sometido a la ley en la persona del hijo. En Jesús la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón del siervo, quien por aportar fielmente el derecho se ha convertido en la alianza del pueblo. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley, en la que habrían incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley, porque ha intervenido su muerte para remisión de los de las transgresiones de la primera alianza. Aquí nos habíamos quedado. Entonces, seguimos. El cumplimiento perfecto de la primera ley, pues no podía cumplirla nadie, solamente aquel que la legisló o aquel que la puso, y para eso tenía que entrar en la ley. O sea, no podía, o si podía, no, pero para poder decir si se puede cumplir esta ley y abrir la siguiente etapa, tuvo que hacerse presente la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es precisamente el que cumple perfectamente la ley. Y aquí nos manda a Galatas 4.4. Y buscamos en nuestra Biblia, yo utilizo la Biblia comentada de Monseñor Strombinger. Galatas 4.4. Nos dice así. Más cuando, más cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios a su hijo formado de mujer, puesto bajo la ley. Fíjense qué interesante, porque este estar bajo la ley significa o encierra toda la cristología, todo el proceso de Cristo, de su preexistencia como hijo de Dios, como segunda persona de la Santísima Trinidad, y que llegada a la plenitud del tiempo, y a veces yo digo, ¿cuáles son los tiempos? Primer tiempo, antes de la creación. Segundo tiempo, la creación. Tercer tiempo, la caída. Cuarto tiempo, la preparación, que es todo el Antiguo Testamento, la preparación para la redención. Y el último tiempo, o el fin de los tiempos, es Jesucristo. Llegada a la plenitud de los tiempos, la plenitud, o sea, ya no hay otros tiempos, estamos viviendo el tiempo, el último tiempo. No estoy hablando del fin del mundo, estoy hablando plenitud. Por eso dice que es en esta plenitud, como enviado de Dios. Toda la obra de salvación, toda la obra inicial de que Dios quiere a la criatura que esté con Él, pues va a ser restaurada a través de la persona de Jesucristo, ¿sí? Y nace de una mujer virgen, nace sumiso a la ley, o sea, sometido a la ley para poder redimirnos, rescatarnos de esa condición pecadora y que lo va a decir precisamente la transgresión que se da y que tiene que haber una, un pago de esa, de esa, de esa culpa. Tiene que haber una forma de, de pagar ese, ese daño o esa transgresión que se realiza. Por eso entonces, dice otra vez, el cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador, legislador, que nació sometido a la ley en la persona del hijo. Gálatas 4, 4. Seguimos. En Jesús, la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón. Aquí citando a Jeremías, que dice que ya no será, este, en el corazón, en la piedra, sino que grabaré mi ley en el corazón del pueblo. Sí, vamos a leer Jeremías 31, 33. Y aquí dice, fíjense, esta alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé, pondré mi ley en sus entrañas, las escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, está hablando el profeta de aquellos días que iban a venir. Es una profecía en la persona de Jesucristo. Hay 300 o más profecías sobre Jesucristo y, o en el Antiguo Testamento, y solamente en Jesucristo se cumplen todas estas profecías. O sea, tú dices, matemáticamente es imposible, porque estamos hablando en un periodo de mil años, perdón, más de mil años, más de 40 autores, diferentes regiones, tres continentes, para que se pudiera ver esta hilación y se pudiera cumplir en una sola persona esas profecías, matemáticamente estamos hablando de algo exponencial, que no era lógico, que no era humanamente posible. Bueno, pero es interesante entender esta situación del cumplimiento de las profecías. Regresamos. Dice, en Jesús la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón del siervo, quien por aportar fielmente el derecho se ha convertido en la alianza del pueblo. O sea, ya la alianza ya no es cumplir la ley, porque él ya la cumplió, la deroga ya no es necesario, ahora él se convierte en la nueva alianza. Por eso su palabra, por eso el lugar tan importante que tienen los evangelios, su palabra es lo que va a dar esta nueva ley, es lo que va a transmitir esta ley para nosotros, que es el Nuevo Testamento, la nueva ley. Y si ustedes ponen y van a misa, cuando se ley la primera lectura, la segunda lectura, decimos palabra de Dios, te alabamos Señor. Pero cuando decimos el evangelio, palabra del Señor, gloria y honra, gloria a ti Señor Jesús. Entonces vemos aquí que es lo que Jesús dice, hace, tiene esta trascendencia, obviamente todo desde la resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado, pues no hubiera sido más que un buen hombre que hizo cosas extraordinarias, pero de ahí no pasó. O el ejemplo que yo pongo es en donde, imagínate, tú vas en un camino y te encuentras una bifurcación y encuentras este, el camino en donde hay una, vamos a hablar diferentes religiones y todos los fundadores de esas religiones ya no están, están muertos. Y encuentras un camino en donde digo, perdón, encuentras varios caminos y buscas a los fundadores de las diferentes religiones y todos están muertos. Pero encuentras al único que sigue vivo, yo digo, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Al que está vivo o a los que ya no están? Entonces, he ahí por eso el poder, el poder de la palabra de Jesús, el poder de la palabra de Dios que es Jesucristo, el verbo encarnado, no hay otro nombre por el cual seamos salvos, al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Y es, y es fascinante descubrir esto. Entonces, vamos a ver Isaías 42, 3, que dice, porque aporta fielmente el derecho. Isaías 42, 3. Rápidamente, Isaías 42, 3. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hará justicia conforme a la verdad. O sea, está hablando de esta situación que a nosotros nos encanta, hacemos leña del árbol caído, ¿sí? O sea, no hay misericordia, me la haces, me la pagas. O vemos que alguien cometió una falta y decimos, bueno, pues, es que se porta mal y ustedes, pues, si manejan mucho los medios, las redes, la cancelación, el ataque mediático, las ofensas, el hate que llaman. Y Jesús es el Mesías misericordioso para con los pobres y afligidos, que está simbolizada precisamente, y los pecadores, en la caña desquebrajada o cascada. O sea, pues ya está, pues, termina la de romper. O en la mecha humeante, en donde como que quiere prender o no, y pues terminas por apagarla. O sea, le das, decimos en México, el tiro de gracia. No, es buscar la oveja perdida, salvar lo que está perdido, salvar lo que se ha, que ha perecido, porque esa es la nueva ley, esa es la misericordia que el Señor viene a establecer con su pueblo. Y por eso es Jesús el que nos enseña cómo debemos de ser con el prójimo. Puede ser que a lo mejor ese prójimo, pues sea tóxico, violento, como a veces me toca algunas personas que se separan de sus parejas por lo mismo, porque hay violencia física, porque, ok, sepárate físicamente, pero sigues casada. Y hay que seguir orando por la salvación. Y desde la paz, o sea, desde el perdón, yo perdono a esta persona, a mi esposo, o a mi esposa, o a mi padre, o a mí, quien sea, que me violentó, que me lastimó, que me golpeó, que abusó, no sé qué haya pasado. Pero es desde esta visión de la misericordia donde tú y yo tenemos que actuar, porque esta es la nueva ley, no del juicio, sí de la denuncia, pero con caridad y con la verdad. Y la oración, la intercesión. Imagínate que hay un papá que es un borracho, es de lo peor. Y los hijos, pues ¿sabes qué, papá? Hasta aquí llegamos. Pero esto no quita que los hijos sigan amando al padre y orando por él, pidiendo por él. E incluso, pues, estas condiciones a veces el papá termina, no sé, en la calle viviendo. Y a lo mejor se arrepiente y pide perdón. Y no quiere decir que va a regresar y como si nada, no. Pero sí quiere decir que se le tiene que dar la mano, porque es tu papá. O sea, pero un corazón que no vive en esta nueva ley, que es la ley del amor, la ley de Cristo, el de la misericordia, que él mismo lo va a hacer en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ustedes creen que esas personas que te han hecho daño, si supieran a dónde los lleva después de pasar de esta vida, ¿dónde los va a llevar? ¿Seguirían haciendo eso? Les aseguro que no. Muchos obramos por ignorancia. Y no porque no sepamos tal vez del infierno, sino porque no lo meditamos, no lo profundizamos y en el fondo a lo mejor dicen, no, ya no me voy a condenar. Y es algo muy, muy fuerte. Entonces, bueno, regresamos. Siervo por quien aportar fielmente el derecho, se ha convertido en la alianza del pueblo. Isaías 42, 6. Vámonos rápidamente a Isaías 42, 6. Y nos dice así. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, te he tomado del amado y te he guardado y te he puesto para que seas alianza con mi pueblo y luz de las naciones. ¿De quién está hablando el profeta? Del siervo del Señor. En Isaías encontramos varios pasajes que hablan del siervo del Señor, el siervo doliente. ¿Sí? Vamos a leer, por ejemplo, del versículo 1 de este capítulo 42 de Isaías. He aquí mi siervo a quien sostengo mi escogido en el que se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu y él será legislador de las naciones. O sea, va a poner una nueva ley. Esta ley, la ley del amor, de la misericordia, pero acompañado con la obediencia y confianza. Dice, no gritará, ni levantará su voz, ni la hará oír por las calles. ¿A qué le suena esto? Diacrucis, ¿no? Ese proceso de juicio golpeado, destrozado su cuerpo, escupido, humillado, burlado, no iba gritando, no iba clamando, no iba renegando, no iba cuestionando. Dice, no gritará, ni levantará su voz, ni hará, la hará oír por las calles. Iba él y no iba quejándose, ni iba nada. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hará justicia conforme a la verdad. Entonces, la misericordia, pero sobre todo la verdad. ¿Quién puede, quién es el único que puede ver el corazón del hombre? Pues él. Por eso él es el que hará el juicio y él no va a terminar de romper la caña sin antes de haber un juicio, sin antes haber esa acción de misericordia. Y si hay arrepentimiento, pues se salvó. Eso es lo maravilloso de esta ley. En la ley antigua, pues no había manera de salvarse, no había manera de purificarse. Y para ningún ser humano había manera de poder alcanzar la salvación. Ni aún el pueblo judío con la ley antigua. Pero es solamente en Jesucristo, por eso Pablo se convierte en el apóstol de los gentiles. Porque ya no tienes que ser judío para alcanzar la salvación. No tienes que pasar por el proceso de la ley, que es lo que Pablo va a argumentar hacia Pedro y los demás que quieren o que por Pedro en un momento, por temor o por el que dirán, se achicó y que se circuncidaran los paganos o los gentiles convertidos al cristianismo que tenían que pasar por la ley. Y Pablo decir, espérate, si nadie ha cumplido la ley y ustedes quieren hacerlos pasar. Y entonces ya se termina diciendo que, bueno, se abstengan de los ofrecidos a los ídolos, de los animales trangulados y no me acuerdo que otra cosa. Pero es importante entonces entender que la justicia se ve. Entonces fíjense lo que dice Isaías, capítulo, versículo 4. No desmayará ni se desalentará. O sea, se cayó pero no se desmayó. O sea, no tiró la toalla diciendo, ay ya no puedo. Tampoco, ay no, es que fíjate cómo estoy padeciendo, me traicionó Judas, me abandonaron mis apóstoles, toda la gente que yo ayudé. No, ¿para qué lo hago? Desaliento. Dice, hasta que establezca en la tierra la justicia. ¿Cuál justicia? Si murió de una manera injusta, si fue, este, ajusticiado. No de una justicia humana, sino de la justicia divina. Donde él viene a romper la incapacidad del hombre de poder alcanzar la salvación. Y viene a establecer esta justicia, ¿sí? Y que esta ley se espera en todos lados. Y dice, así dice Yahvé, el Dios que creó los cielos y los desplegó, el que extendió la tierra con sus frutos, dio hálito a los hombres que la habitan y espíritu a los que por ella claman. Camina. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia. Te he tomado de la mano y te he guardado. Y te he puesto para que seas alianza con mi pueblo y luz de las naciones. O sea, la alianza antigua, ya no. Ahora hay una nueva alianza. ¿Para qué? Para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que viven en tinieblas. Todo aquel ignorante, todo aquel preso del pecado, del mundo y del demonio, y todo aquel ignorante, es abrir los ojos al ciego, sacar a los presos y del calabozo. ¿Sí? Y por eso es fascinante cuando uno entiende lo que implica precisamente esta ley. Regresamos al catecismo. Y dice, Jesús cumplió, Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley. ¿Qué era la maldición? Al no cumplirla, te hacías reo, reo de condenación, porque no había manera posible de que ningún ser humano en el Antiguo Testamento pudiera cumplir toda la ley. Y aspiraban a la misericordia de Dios y se presentaban. Por eso, cuando vemos que los profetas y los jueces, todos se presentan, Señor, hemos pecado. O sea, tú dices, ¿cómo si eran santos? No, porque no podían ellos cumplir esa ley. Claro, todos los santos también pecan. Pero estoy hablando en este sentido, entendemos que ellos mismos reconocían que eran incapaces de poder cumplir la ley en su totalidad. Y esto acarreaba la maldición. O sea, se rompía el globito que les había explicado y se rompía todo. No podíamos entrar en la presencia de Dios. Vamos a ver Galatas 3.13. Vamos a leer Galatas 3.13. Y leemos así. Cristo empero nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque Cristo está maldito, o sea, todo el que pende del madero. O sea, cuando se rompe el globo, le vuelvo a poner el ejemplo, es un globo tipo salchicha grande, y están los mandamientos, están los preceptos de la ley, así como que con un crayón, bueno, le ponemos una palomita, sí lo cumplí, sí lo cumplí, sí lo cumplí, y de repente una pequeña parte, no la cumplí, tengo que pinchar esa parte. Y aunque haya cumplido todo, se rompe. Entonces, estoy siendo maldito por la ley. Es una maldición al no cumplir esta ley. Jesús en la cruz, al cargar, se convierte en ese maldito, carga la maldición de la ley, y carga nuestros pecados, no solamente los del Antiguo Testamento, sino la de todos nosotros. Se hace maldito por nosotros. Y es en esa ley, pues es donde vamos nosotros a encontrar esa plenitud, sí, y es donde nos dice este pasaje. Entonces, para podernos librar de la maldición, él se hizo maldición. Y por eso, la muerte en cruz era considerada una muerte maldita. Para el pueblo judío era la peor de las muertes, sí. Y es en esa maldición, sí, está que solamente en Jesucristo podemos nosotros ser salvados, sí. Por eso, él se hace. Vamos a ver Deuteronomio 21, 23. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 21, 23. Y dice así. Su cadáver no quedará durante la noche en el madero. Antes lo enterrarás en ese mismo día, porque un colgado es objeto de maldición de Dios. No has de contaminar la tierra que ya ve tu Dios, te da en heredad. Entonces, dice versículo 22. Si uno, habiendo cometido un crimen capital, fuere muerto y colgado de un madero, su cadáver no quedará durante la noche en el madero. Antes lo enterrarás en ese mismo día. Porque un colgado es objeto de maldición de Yahvé. O sea, el que era colgado en un madero, era maldecido por Dios. Ese era el concepto de la ley. Y que, pues ahora nosotros entendemos que es lo que representa que Jesús haya muerto en un madero colgado. Entonces, por eso, para librarnos de esa maldición, Él se hace maldito y esto, pues, abre o quita ese abismo que no podíamos nosotros alcanzar y Cristo viene a rescatarnos, viene a redivirnos. Él nos perdona, ¿sí? Y obviamente se le devuelve la gloria que Él había perdido al hacerse maldito. Y por eso se presenta resucitado, ¿sí? Y no es solamente como dice, ok, yo vengo a pagar la deuda. ¿Cuánto te debe? Ah, yo te pago, órale. Yo te pago los cinco millones de pesos o dólares o libras o euros que debía. Yo te los pago. No lo hace de esa manera. Él entra en la maldición. Él entra en la consecuencia del pecado, que es la muerte, para romperla. Hay una escena de una película, yo soy muy cinéfilo, no sé si la llegaron a ver, ya es viejita, para que yo diga que eso que ya está viejita quiere decir que, ya, Matrix. Hay una escena en donde el personaje, es toda ciencia ficción, se mete en una, en un programa, porque supuestamente el programa de computador es una persona, entra dentro del programa y lo rompe. Pero Jesús entra dentro de la consecuencia del pecado, que es la muerte, porque ya ha vencido al demonio, ya ha vencido todo, ha vencido al pecado, y entra en la consecuencia del pecado, que es la muerte, y la rompe, destruye esa consecuencia del pecado. Entonces, es ahí donde no paga la deuda de una manera como de un tercero, sino que se involucra, se mete en esa situación, y para que nosotros no nos quedemos ahí, él se hace pecado, él se hace maldito, él carga la maldición, que tú y yo, el Antiguo Testamento, por no cumplir la ley, y nosotros, por no cumplir la ley de Cristo. Él viene y se hace pecado, y nosotros nos convertimos en personas redimidas, rescatadas por la sangre de Cristo. Entonces, vemos este elemento tan hermoso y nos ayuda a descubrir, pues, más todo este aspecto de nuestra fe. Ok, regresamos. Entonces, Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley, Galatas 3.3, en la que habían incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley, que ya leímos Galatas 3, ah no, leímos Galatas 4.4, vamos a la ley Galatas 3.10. Rápidamente buscamos otra vez, Galatas 3.10. Y nos dice así, dice, porque cuantos vivan de las obras de la ley, están sujetos a la maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no persevera en todo lo que está escrito en el libro de la ley para cumplirlo. O sea, imagínate, más de 613 preceptos. Si tú y yo no podemos con lo básico. Entonces, es algo muy interesante. Vamos a ver este que dice Deuteronomio 27.26. Deuteronomio 27.26 dice, maldito el que no persevera en las palabras de esta ley, para ponerlas en práctica. Y todo el pueblo dirá, amén. O sea, todas estas cuestiones de la ley que, pues, al no cumplirla eras maldito. Ok, regresamos. Entonces dice, Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley, en la que habían incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley. Galatas 3.10. Porque ha intervenido su muerte para remisión de los transgresiones de la primera alianza. O sea, a través de la muerte de Jesús, rescata a todos. Las puertas del Hades no se podían abrir hasta que Jesús no rompiera, no rompiera todo esta incapacidad de ninguno de los antiguos, del Antiguo Testamento pudiera entrar. Es Jesús que abre la posibilidad para todo aquel que ahora ha vivido en esa búsqueda, en esa búsqueda de querer agradar a Dios. Por eso el único que tiene el poder de juzgar es aquel que tiene el poder de salvar. Ni tú ni yo tenemos el poder de salvar a nadie. Podemos pedir interceder, podemos enseñar, podemos reprender en todo lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, el que salva es Dios. Él es el que decide. Porque es el único que puede ver el corazón de las personas. Entonces, su muerte ha intervenido para remisión de las transgresiones de la primera ley y nos manda a Hebreos 9.15. Rápidamente buscamos el libro de Hebreos 9.15 y nos dice así. Por esto, Él, o sea Cristo, es mediador de un pacto nuevo, a fin de que una vez realizada su muerte para la redención de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, estaba el pacto antiguo, pero ahora hay un pacto diferente, un pacto nuevo, un pacto que se va a realizar y Él es el único mediador. Ya no hay. Antiguamente era la ley, ahora ya no es la persona de Jesucristo. ¿Y cómo se convierte en esta nueva ley? Porque Él vence a través de su muerte y Él toma todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones cometidas, ¿sí? Bueno, también del Nuevo Testamento, todas las transgresiones cometidas en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, en este primer pacto y los llama y los invita para darles la vida eterna, recibir la herencia, esta herencia de la vida eterna. Muy bien, este es el número 580 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya se nos ha acabado el tiempo, rápidamente nada más leo el 581 y si Dios nos presta vida, el próximo jueves retomamos esta lectura. Dice, Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley, pero al mismo tiempo Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley, porque no se contentaba con proponer su interpretación entre los suyos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. La misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita, es la que en él se hace huir de nuevo en el monte de las bienaventuranzas. Esa palabra no revoca la ley, sino que la perfecciona aportando de modo divino su interpretación definitiva. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, pero yo os digo, con esta misma autoridad divina desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulan la palabra de Dios. Eso fue rapidísimo porque se nos ha acabado el tiempo. Si Dios nos presta vida, la próxima semana leemos el 581. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, Dios es amor y te ama.